Hola, hoy vamos a ver los pases de pluma. Ya hemos visto cómo se hace una lluvia express con chila, Lilian nos hizo el ejemplo de cómo se aplica la lluvia completa a un adulto, Marcela nos estuvo enseñando el balance de valor de la técnica VitaFresh y ahora vamos a ver los pases de pluma y abanico que se hacen en la espalda. Lo primero, súper importante, es tener las uñas bien limadas, porque si no, vamos a hacer una sangría en la espalda y se trata de que la persona lo disfrute. Entonces, muy limaditas las uñas. Vais a ver diferentes modelos, podéis verlo en internet, habrá gente que lo haga de una forma y gente de otra. No os preocupéis, lo más importante es que estéis conectadas con la persona y con el aceite. ¿Por qué? Porque esa presencia se va a sentir. Es decir, la intención que pongamos, ¿vale? La intención de lo que os decía, ¿no? De estar en presente, de estar en conexión, de que los aceites se hagan el trabajo que tenga que hacer. Todo eso va a potenciar el efecto en sí mismo de los aceites, que ya independientemente de los pases, funciona ni mucho como todos sabemos. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es mentalmente dividir la espalda en tres partes. Más o menos una hasta aquí, hasta aquí y otra, ¿vale? La siguiente fase haremos dos y al final una. Entonces, repetimos, más o menos por aquí, una, por aquí otra y una tercera parte. Igualmente, podréis ver vídeos donde a lo mejor la dividen solo en dos, no importa, aquí estamos dando unas pautas para que os hagáis un esquema y lo podáis aplicar en casa con unas indicaciones, ¿vale? Pero no os aboviéis si en vez del tres es en dos, porque también depende de lo grande que sea la persona, ¿no? Y, por otro lado, también si tienen la piel sensible, pues lo que podemos hacer es echar un poquito de aceite V6, yo lo tengo aquí metido en este espral, ¿vale? Antes de empezar la técnica, para asegurarnos de que no le vaya a escocer ningún aceite. Si son personas que están ya muy acostumbradas a utilizar aceites y demás, o tienen una piel más oscura, más fuerte, no es necesario, ¿vale? Pero si son, pues como es ahora, ¿no? Que es una piel más blanquita, aplicamos un poquito. Lo podemos hacer al principio o a lo largo de la técnica, si en un momento dado siente escozón o, digamos, enrojece, ¿no? Pero bueno, para que pueda estar lo más relajada posible, echamos un poquito antes y comenzamos. Comenzamos con el aceite de orégano. Como hemos visto en los anteriores vídeos, echamos el aceite unos 5-10 centímetros. Vamos a dejar que caiga. Es curioso porque el cuerpo parece que pide lo que necesita, ¿no? El aceite está casi lleno y le cuesta caer. Hemos echado 3 gotizas, más o menos hasta la altura de las axilas, ¿vale? Para que luego no se le vaya hacia el cuello y pueda irritar. Entonces, aquí comenzamos con lo que son los pases de pluma. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si veis, tocamos con la yema y tocamos con la otra. Pero muy sutil, eso como si fuera una pluma. Pasamos ahora 3 veces dividiendo la espalda en 2. 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora, en una vez. 1, 2, 3 Si os fijáis, es casi como un baile, no es muy sutil. Pasamos a la segunda fase, la fase de agánico. Aquí lo que hacemos es que ese aceite que hemos aplicado sobre la columna se extienda a lo largo de los anteriores. Entonces, con esta forma como de abanico 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y finalmente, 3 pases como si fueran tipo fuente, recorriendo toda la columna. 1, 2, 3 Esto sería toda la técnica que se utiliza con cada uno de los aceites. Vamos a ir ahora con el tomillo. Recordamos a la persona que durante todo el tiempo con la técnica, inhala y exhale profundamente varias veces para recibir también ese beneficio que está ahí muy evidente, ¿no? de las propiedades de los aceites inhalados. Volvemos en el tomillo. 1, 2, 3, 4 El número de gotas es aproximado entre 3 y 5 depende de la espalda y como decíamos, que no pase de la axila para que luego al extendernos se nos irrute el cuello. y vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 a lo largo de toda la columna. Vamos a ir al ánico. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y el movimiento tipo fuente 1, 2, 3 1, 2, 3 El siguiente que utilizamos es albahaca. Podemos verlo ahora desde un plano de arriba para que tengáis otra perspectiva. 1, 2, 3 3 veces 1, 2, 3 Es orientativo, no pasa nada si pasáis unas cuantas veces más 1, 2, 3 En dos partes 1, 2, 3 Siempre una mano detrás de la otra sin perder el contacto con la persona que está en la camilla 1, 2, 3 1, 2, 3 Podemos hacerlo tan lento o tan rápido como sintamos o como necesitemos en función de las circunstancias. El trabajo de los aceites va a ser el mismo pero si la persona por ejemplo lo que necesita es activarse podemos hacer un poquito más rápido o si es un niño como veíamos el otro día que les cuesta más mantenerse parados un ratito y si lo que necesita la persona es más relax pues lo hacemos más dentro Ahí vamos con el ciprés Estos aceites se van acompañando de otras maniobras ¿vale? Se acompañan de unas maniobras de masaje pero eso ya lo veréis en otros vídeos que están grabados en la mira Ahora simplemente con esto vais a ver cómo se puede beneficiar cualquier persona que lo reciba y también quienes lo damos porque lógicamente estamos teniendo los aceites en contacto y eso me refiere a todo el mundo ¿te pica o te escuece en algún sitio? No En este caso vamos a acelerar un poquito el ritmo también para que no se nos duerma que como es ahora lo estamos grabando por la mañana y tenemos todo el día por delante entonces los primeros lo hemos hecho más despacio y ahora ya vamos a hacer un poquito más rápido recordad como si fuera una pluma casi un baile recorremos toda la espalda y ya está mientras no se percibe bien pero está mientras inhalando y exhalando profundo con lo cual estamos recibiendo también los beneficios así con lo mejor si pasa eso pues nada se cae el zapón pero no dejamos de tocar a la persona que es lo más importante 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bien 2 y 1 1, 2, 3 y vamos con los abanicos 1, 2, 3 y la fuente 1, 2, y 3 el alma así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y la rueda 1, 2, 3 y la rueda 1 la fuente 1, 2, 3 y la rueda y ya nos quedaría la menta y el valor ¿qué tal se siente la sensación? bien como veis es algo que podemos hacer en cualquier momento ¿vale? cualquier persona puede hacer podéis coger vuestro kit y empezar a practicar ya con vuestra familia a regalaros mutuamente una sesión así un disfrute para los sentidos y terminamos con valor ¿verdad? para los sentidos la sección y la rueda 1, 2, 3, como veis es una técnica súper sencilla, apenas se tarda tiempo y simplemente con esto ya está recibiendo muchísimos beneficios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, así que os animo a que probéis, practiquéis y nada, que sigáis viendo los vídeos para seguir aprendiendo lo que queda de la técnica. Lo próximo será una autoaplicación que también es una guajada. ¡Hasta pronto!